Si vemos que no se compra el avión, lo vamos a pasar a la empresa que se está constituyendo para manejar el aeropuerto de Santa Lucía, los trenes, el Tren Maya, los aeropuertos de Tulum, para que esa empresa lo administre y pueda rentarse para viajes a familias, a empresas y obtener recursos. De todas maneras, insisto, es mejor tenerlo parado y darle el mantenimiento que usarlo, o sea, nos saldría carísimo usarlo. Además, es ofensivo, habiendo tanta pobreza, imagínense, trasladarnos en un avión así.